¿Es Pedro Galece el mejor arquero de la historia del Perú? Para mí sí. Yo he entrenado con todos, ¿no? He entrenado con Ibañez, con Leao. He compartido con Leao, con Raúl, con Penny, con Carvalho. He entrenado con ellos. Creo que Galece, hay que decirlo, ha sido el mejor arquero. Y los demás creo que es muy parejo, ¿no? Perú tiene buenos arqueros también, ¿no? Pero después de Galece creo que está un paso adelante de todos nosotros. Y después somos muy parejos, ¿no? O sea...